En la sesión de honor del Consejo Municipal por el aniversario de Santa Cruz, el presidente del Estado, Luis Arce, advirtió que pequeños grupos vinculados a intereses mezquinos buscan poner freno al desarrollo de Santa Cruz, indicando enfáticamente que el pueblo no tiene dueños ni patrones. Y esas personas nos demuestran cada día su gran corazón, su pujanza, sus ganas de seguir creciendo y hacer realidad sus sueños. Hoy pequeños grupos vinculados a intereses mezquinos que quieren enfrentarnos, que quieren poner un freno a nuestra reconstrucción económica, que con tanto esfuerzo estamos logrando, que quieren aislar a Santa Cruz de Bolivia. Pero Santa Cruz es un departamento donde late el corazón de la bolivianidad, un reflejo de nuestra pluralidad y nuestra gran riqueza cultural, y nos sentimos orgullosos. No tengo la menor duda que es ley del cruceño la hospitalidad. Y que junto a trabajadoras, trabajadores, campesinas, campesinos, indígenas, profesionales, patriotas, artistas, intelectuales, artesanas, artesanos, micro pequeños productores, medianos y grandes empresarios comprometidos con Santa Cruz y nuestro país, seguiremos trabajando por el desarrollo económico y social de esta hermosa tierra y demostrando nuestro amor a Santa Cruz con gestión. Arce fue recibido con honores militares en la Quinta Municipal, donde se instaló la sesión de honor por los 212 años de la Gesta Libertaria de 1810. Gracias presidente. En instantes nada más, estará haciéndose presente también aquí en este solemne acto protocolar de los 212 de Gesta Libertaria de nuestro departamento, el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, que ya se encuentra aquí en la Quinta Municipal. El alcalde del municipio, Johnny Fernández, fue quien invitó a la Autoridad Nacional a Santa Cruz, como también a ministros de Estado, miembros de la bancada del MAS, de la Asamblea Legislativa y, por si fuera poco, el alto mando militar y policial también asistió, además del poder judicial bastante cuestionado y el poder electoral. Permítame saludar al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por su presencia, presidente Lucho Arce. ¡Lucho! 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 Ahora los invito a que digan, Johnny, 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 Johnny. Ahí está bien, si no se van a poner celosos. Bienvenidos señores ministros de Estado que también están acompañándonos A nuestros amigos del alto mando militar, muchas gracias por estar aquí en Santa Cruz Alto mando policial, muchas gracias a los representantes del Poder Judicial A nivel nacional y a nivel departamental Al Poder Electoral, con sus representantes también que están presentes en Santa Cruz De forma excesivamente notoria, en diversas partes de su discurso El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, se esforzó por quedar bien Y adular a los invitados del gobierno central, en especial al presidente Luis Arce Lo visité presidente, ¿se acuerda que le dije? ¿A cuánto caserito le dije? Bájame caserito Y ahí fue De ahí nació esta computadora Presidente, ministro, colegas alcaldes Ya se están entregando Y hablé con el presidente y le dije Que el próximo año vamos a comprar más porque todavía tenemos que cumplir con otro paquete Y estoy seguro que va a haber financiamiento Porque ya la platita no alcanza para pagar al contado Y vamos a comprar más Ya se rió, ya dijo sí Mire esta carpetita El gobierno nacional ayudarnos porque también tienen presupuesto para salud Creo que ya a Santa Cruz le podemos decir que tenemos dos nuevos hospitales de segundo nivel 50-50 le estamos echando precios 50 ellos, el gobierno nacional y 50 Ahí está el proyecto, ahí está el espacio Aquí está el alcalde Y ahí está el presidente que ya se adelantó Se rió también otra vez, ¿no? Yo le voy a contar Le dije al presidente La otra vez vi una foto de usted Y le dije ahí en las cabañas Sí, fui a tomar un cafecito Y qué comió Una rosquita Me invitaron Y cuánto de tierra le echó En cambio ahí con el pavi ya no va a haber tierra Va a haber puesto policial Va a haber cosas bonitas No, y gracias al gobierno por apoyar Porque nos van a apoyar en eso Y lo vamos a hacer rápido Aquí también tenemos en Santa Cruz un mercado mayorista Ya quedó chico Y ahí también cuando fui hablando de septiembre A ver, mire, me expresé Bueno, presidente, le dije Viene septiembre Y le echamos nomás Le dije al mayorista Pero claro, me dijo Si yo estoy haciendo varios ¿No? Así fue Y me dijo Alcalde, ¿usted cuánto va a poner? Me dijo, ¿no? Primero el terreno, le dije Segundo, las vías de acceso Que hay que pavimentar Y tercero Usted pone lo quinto Negocio hecho Y no hay retro Se va a hacer el otro Ahí está, mire, con el presidente Que le tenía miedo al COVID Esa vez estaba con barbijo Pero Santa Cruz ya tiene aquí Su propuesta En su discurso también Luis Arce no se quedó atrás Y tuvo guiños y halagos Para el alcalde Nos ponemos manos a la obra Para ejecutar la construcción Del mega mercado mayorista Del productor al consumidor En la zona este Como lo había anticipado El alcalde Estamos trabajando Conjuntamente La alcaldía En un proyecto Que nos permite El mejoramiento De las cabañas Del río Piraí También lo anunciaba Nuestro alcalde Estamos trabajando Con el municipio De Santa Cruz De la Sierra Para la próxima construcción De dos hospitales De segundo nivel Que también lo anticipaba Nuestro alcalde Agradecemos Al alcalde De Santa Cruz Johnny Fernández Así como los concejales Y concejadas Por la invitación A esta reunión En la sesión de honor Para celebrar El aniversario De nuestra querida Santa Cruz Porque la coordinación Y los espacios De diálogo Más allá De las diferencias Político-partidarias En temas que son De interés del pueblo Y para beneficios De las familias cruceñas Fortalece La democracia Y mejora la gestión Como lo estamos demostrando Siga trabajando Hermano alcalde Por Santa Cruz Que el compromiso Con este hermoso departamento Se demuestra Con hechos Con obras Y con resultados Orientados a mejorar La calidad de vida De todas y todos Los cruceños Y esté seguro Que el pueblo cruceño Trabajador Lo sabe reconocer En cuanto al polémico Tema del censo Johnny Fernández Mandó indirectas Al gobernador Camacho Presumiendo un documento De cartografía urbana Mostrando una posición Clara a favor Del gobierno central Todos gritan Censo Todos queremos Y hacerlo rápido Si queremos Que se hagan rápido Aquí es con pruebas Aquí no es con charla Aquí está la primer carta Que le hice llegar Al presidente del estado Y también al INE El año 2021 Porque ya yo sabía Ya yo tengo experiencia En estas cosas Yo he estado pues En el otro censo De hace años atrás Yo era alcalde también Entonces dije bueno Queremos nosotros Hacer nuestra cartografía Urbana de Santa Cruz ¿Cómo lo hacemos? Nos juntamos con el INE Comenzamos a ver La ruta que había trazada Y comenzamos a trabajar Hice conferencia de prensa Aquí el 2021 Y le dije voy a empezar A trabajar para tener Ya las herramientas Para trabajar con el INE Santa Cruz Es uno de los primeros Municipios del país Que tiene su cartografía Urbana Validada por el INE Trabajamos más de Ocho meses casi Más de ocho meses Ahora esta herramienta Sirve para avanzar Todos los gobiernos Municipales de Santa Cruz Y del país Tienen que tener esta Y por eso es que Tenemos que ir avanzando Si dejamos de todos Los cálculos políticos Las peleas Todo lo que decía aquí Nuestro hijo ilustre Paros, huelgas Y todo lo demás Dediquémonos a trabajar En lo técnico Avancemos De repente Lo que estamos diciendo 2024 No es pues Pero comenzar a trabajar Eso es lo que tenemos que hacer No perjudicarnos más Ya ha sufrido mucho la gente Lo importante es que ahora Pensemos con una visión De futuro Ya no con esos cálculos Políticos Con esos discursos Trillados Y que lo único Que nos han traído Es confrontación Discriminación Y Abandono A mucha gente En nuestra ciudad Y en nuestro departamento Me comprometí Cuando fui alcalde A decirle Santa Cruz Ciudad No tenía Carta orgánica Hemos trabajado meses Hasta esta Díaz Gracias.